Y es momento para las notas de cultura y entretenimiento en Así es Medellín. Daniela López, muy buenas tardes. Háblenos de Plaza de la Navidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias L Medellín. Iniciamos Así es Medellín desde el Parque Juan Pablo II y es que desde este lugar les quiero contar que ayer se habilitó en este espacio la Plaza de la Navidad Zona Occidente, la cual abre sus puertas hasta el próximo 23 de diciembre. Un espacio ideal para compartir entre familia y amigos, pues tiene una variada oferta cultural y aquí les cuento de qué se trata. La Plaza de la Navidad Zona Occidente es un espacio dedicado a la ciudadanía. Es una oportunidad para disfrutar en familia de esa época de sembrino. Está ubicada en el Parque Juan Pablo II y se podrá visitar hasta el próximo lunes 23 de diciembre. Un lugar para compartir en familia, muy tranquilo, con un pismo muy agradable y este espacio medio de la naturaleza y con esos teatros me parece muy bien. Presentaciones artísticas, musicales, obras teatrales, circo, oferta gastronómica típica de Medellín, un pesebre gigante y juegos para los más pequeños hacen parte de la oferta. Muy espectacular, sobre todo con los niños que se han matado, no les he podido sacar de aquí de este rincón. Me llevo un mensaje, nos quedamos, venga que vamos a ver una obra de teatro. Están matados viendo ahí, todos los tengo ahí. Muy bueno, muy importante, ojalá fuera todos los años así. La plaza de la Navidad abre sus puertas de 12 del mediodía a 11 de la noche y su ingreso no tiene costo. Si tienes el valor exacto... Bueno, ahí está la invitación para que no dejen de aprovechar este espacio.